¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están mis Jacko Lovers? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora es... Con todo el dolor del mundo. Mentira, no es viernes. Bueno, para los que les gustan los viernes. Vicky, no. No, Vicky. Stop. No hagas eso. No. No, la voy a quitar de ahí. Déjenme y la quito. Vicky, stop it. A ver, Jacko, vente. Vente tú con mami. Vente tú con mami. Vente. Vente. Jacko, no. Yo no fui quien te pegué. Fue Vicky. No fui yo. Victoria, te has portado mal. A ver, echa la patita. Vente. Echa la patita. Echa la patita. Vente. 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 Vicky, no. Vamos. Vamos para el palo. Jacko, bájate tú para abajo mientras quito Vicky. Vicky, vente. Mírenla que ruda. Vente, vamos. Vamos. Victoria, déjenme y traigo el palo porque esta niña se ha portado mal y cuando ella se porta mal hay que saber que se ha portado mal. Ok, Jacko, pues la jaula es solo para ti. Párate tú acá, señorita. Vas a estar separada, Jacko. Disculpen que ni siquiera sé cómo ha quedado el video. Jacko, vamos a moverte tu jaula para que tú no vayas a buscar a Vicky porque ella te pegó. Ella te picó. Exactamente, Jacko. Y tú siempre la andas siguiendo. ¿Sí vieron cómo lo atacó? Pero bueno, yo ya sé que eso es normal y que vamos a esperar a que Vicky deje de ser peleona. Una de mis Vicky Lover tiene dos, pero no son de estos, son de diferentes especies y me estaba diciendo que ya se habían acostumbrado, pero es que ella los tiene en la misma jaula. Recuerdese que yo no pongo a Jacko en la misma jaula porque yo ya sé cómo es Vicky de peleonera. Baila, Jacko, baila, Jacko, baila. Baila, Jacko. Bueno, aparte que ella es peleonera, se hace la víctima porque escucharon cómo se hacía como que estaba llorando o como que era Jacko que la quería atacar a ella. Baila, Jacko, baila, Jacko, baila. Baila, Jacko, ¿te asustó Vicky? Pobrecito. Vamos a regalar a Jacko. Vamos a poner a Jacko en una subasta, en una rifa, porque Vicky no lo quiere. Vamos a rifar a Jacko porque tú no lo quieres. A ver quién de todas las Vicky Lover lo quiere. Porque tú eres muy peleonera. Sí, sí, eres peleonera con él. Peleona. Miren lo que hermoso este caballero. Vamos a rifar a Jacko. A ver quién de las 5,000 Jacko Lovers se lo gana. ¿Te imaginas? ¿Qué es eso? Qué horror. Jacko. Hello. Hello, Jacko. Anda enojado. Yo no sé si es que anda enojado porque Vicky lo provocó o porque yo lo separé de Vicky. Porque él es así. Si no mira Vicky, se desespera porque él sí la quiere a ella. Fíjense que a veces yo lo separo. Las aulas las pongo como uno en cada ventana para que ellos le den entre el solecito. Si está muy frío que no lo puedo llevar afuera, ¿verdad? Entonces Jacko se desespera por ella y empieza a llorar o a hacer ruidos. No llorar, ¿verdad? Porque Jacko no llora, pero... ¿Escucharon? Está renegándome. ¿Qué dijiste? ¿Ah? Escucharon que está hablando. ¿Qué me dijiste, Jacko? ¿Ah? Jacko. ¿Qué me dijiste? Jacko. ¿Ah? ¿Qué pasó? Quieres ir a estar al lado de ella, ¿verdad? ¿No te importa que te pique? ¿Eres masoquista o qué? La ventana está abierta. Vean. Y yo no sé si es que él está viendo algún pájaro. Alguna lechuza, alguna águila, o yo no sé. Pero está bien enfocado. Bien enfocado para allá afuera. ¿Qué dijiste, Jacko? ¿Eh? ¿Quieres irte al lado de Vicky? ¿Qué dijiste? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? A ver, Jacko. ¿Te gustan los maltratos de Vicky o qué? ¿Ah? ¿Te gustan los maltratos? ¿Sí? ¿Te gustan? Hmm. Jacko, Jacko. ¿Te gusta que Vicky te maltrate? ¿Y ella allá? ¿Ella allá? ¿Cómo si nada hizo? Vean. A ella no le importa si la separo de él. Eh, separándolos a quien se castiga es Jacko. Es lo que estoy viendo. Jacko. Miren, se va a bajar porque él lo que quiere es irse para donde ella. No importa que ella los picotee todo. Vicky, tú ni hagas ruido porque esto ya nos habla contigo. ¿Ok? Así es que ahorita ni me hables. ¿Qué es? Necia eres. Siempre estás peleando con él. ¡Baila, Jacko! ¡Baila, Jacko! ¡Baila, Jacko! ¡Baila! ¡Ay, qué hermosa cola! ¡Pareces un platillo volador, Jacko! ¡Qué hermosa cola! ¡Qué hermosa cola de Jacko! ¡Qué hermosa cola de Jacko! ¡Qué hermosa cola! ¿Saben qué? Yo creo que afuera anda alguna águila o algo. Porque los dos están como bien inquietos viendo por la ventana. ¿Sí ven? ¿Me escuchan a Vicky? Y Jacko así viendo, viendo así para allá. Por eso a mí me gusta poner la jaulita de Jacko, la jaula de Jacko, aquí en este lugar. Porque a Jacko le gusta estar viendo para afuera. A veces pongo la de Vicky ahí y la de Jacko en la otra ventana. Porque yo he visto que a Jacko le fascina ver los gatos que andan afuera. O ver, yo no sé si son los pajaritos que ellos alcanzan a ver o no sé. O los escuchan. Vean acá, Vicky. ¿Sí ven? Yo no sé si es algún gato que han visto. Déjame ver. ¿Qué hay, Vicky? ¡Oh! Hay dos gatitos. Están dos gatitos ahí. Yo creo que eso es lo que ellos han visto. ¡Ja, ja, ja! Te da miedo, ¿verdad? Ese no es Toby. Esos gatitos sí te tragan. De un mordisco te tragan a ti. Por pelionera. Miren, Jacko. Aprovechó de entrarse a la jaula de Vicky a comerse la comida de Vicky. Está bien, Jacko. De esa manera, desquítate los mordiscos que ella te dio. Los picotones que ella te dio. Bueno, mi gente, este va a ser un videíto medio weird, pero aquí estamos. Y yo quería darles un video bonito, no un video de peleadera de Vicky. Pero bueno, eso fue lo que salió. Nos vemos pronto. Vamos a estar más activa con los en vivos. Eso que ni que. Porque ya viene el verano, ya viene el calorcito, que ya podemos salir afuera, ir al parque, a llevar a Vicky a que tome el sol y todo eso. Así es que pronto vamos a estar más activos en vivo. Espero contar con su presencia para que empecemos a armar los chismes por ahí. Ya saben que nos la pasamos bien divertido. Ayer hicimos uno en que estábamos en el parque. Estuvimos en vivo en TikTok y estuvimos en vivo aquí en el canal de Vicky. Llegaron todas las chicas y de verdad que ya las extrañaba. Me encantó volver a hablar con ellas. Bueno, literal. O sea, digo volver a hablar con ellas porque yo estoy ahí bla, 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 bla. En los videos y ellas comentándome. Yo siento que tuvimos una reunión de chicas ayer. Bueno, vieron uno que otro caballero. Bueno, mi gente, nos vemos a la próxima. Si por primera vez entraste, pues te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que no te vayas a dejarme un manita arriba, por supuesto. Y bueno, nos vemos a la próxima. Si no estás suscrito al canal de Vicky, te invito a que pases. Nos encuentras así. Melissa en Vicky o Melissa y Vicky. Así nos encuentras. Vas allá, te suscribes, que allá es donde estamos como más activos. Y bueno, esto fue todo por ahora. Nos vemos a la próxima. Bye. Véanlo. Él se entra y se sale cuando quiere. Bueno, mientras Vicky esté lejos y no venga a sacarlo, pero a puros picotones. A puros picotazos.